Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruck Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por John Deag Hoy tenemos este coche, así es el nombre, el apodo pues de este bus que es el COTS 2000 amigos Y lo traemos con el skin de la empresa Arauca A ver amigos, líneas, líneas, el cóndor, esperen, es mi parecer o el vehículo está encendido No, vean, COTS 2001 dice por allá en la parte de atrás y pues vamos a ver la parte trasera exacta del bus Porque pues la cámara exterior no nos permite ver por ahí, hay una ave, vean amigos Y por acá tenemos líneas de cóndor, bueno pues es un cóndor verdad Y ya el interior de este vehículo ustedes ya lo conocen pero igual lo vamos a mostrar así rápidamente Este vehículo fue actualizado por Daniel Olaya a la 1.34 amigos Por aquí está y pues vean, nunca nos habíamos fijado bien en las pantallitas que trae Y esos son los televisores que pues en los años 2000, 2005, wow, los que tuvieran estos televisores dentro Eran espectaculares y pues vean amigos, este es el interior del vehículo Y ahora sí, voy a mostrar la ruta del día de hoy Quisiera amigos arrancar de terminal a terminal, o sea desde un terminal hasta el terminal de Cali Que pues es obviamente el que vamos a llegar Pero realmente en este mapa es imposible hacer algo así O sea, si lo hago amigos el video me va a tardar 50 minutos manejando bien una hora Y pues de eso tampoco se trata, ¿no? De subir videos tan largos O sea, para eso hago un directo mejor Porque siento que ustedes se van a aburrir Así que pues vamos a arrancar desde este punto De la gasolinera, de esta gasolinera Y ya llegar hasta Cali Sin más decir amigos, escuchemos el motor Ahí lo tienen Ahí está amigos Y vamos a ir arrancando El polarizado está como demasiado fuerte O sea, yo siento demasiado fuerte el polarizado Para observar por los espejos Traemos un motor de 380 caballos de fuerza Con una caja de cambios de 6 velocidades Y arrancamos amigos ¿Cuántos kilómetros nos marca? Creo que tenemos eso bugueado Porque dice 17 kilómetros Pero en total dice que 47 Bueno, no sé en realidad entonces Cómo sea esto Pero sí voy a dejar un GPS activado Para ver el tamaño de las cubas Escuchemos ese motor No, 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 no No, no podemos adelantar amigos Aquí en este pedazo Menos mal tenemos buena la intensidad de frenado Si no le habíamos pegado Al de adelante Sí amigos Pues vean Y aparte de eso El tráfico siempre va como respetando Los límites de velocidad Entonces pues Por eso es que no podemos arrancar De un terminal de aquí O sea, cada que voy a grabar en este mapa Pienso un poquito en cuanto a los destinos Porque, o sea Si quiero hacer un viaje Bien manejado O sea, que pues Como máximo A mí me gustan los videos Máximo De 25 minutos O sea, cuando son por carreteras De este De este material De puro asfalto O sea, 25 minutos Es perfecto Cuando es trocha Cuando tenemos Caminos complicados Y toda la cosa Pues bueno Ya que se extiende un poquito A 30 minutos Porque pues obviamente es trocha Porque es complicado 32 minutos 33 minutos Me parece bien Pero cuando estamos así En puro asfalto Amigos Y durar 20 minutos Durar 50 minutos En un trayecto Yo creo que Sería bastante No sé Aburridor Aparte de aburridor Para mí Porque obviamente me aburriría De estar 50 minutos Aquí Pues para ustedes también O sea, yo sé que un videito De estos 20 minutos Con 20 minutos Es bastante bueno Entonces es algo que Que no sé No me agrada mucho Porque no puedo arrancar De un terminal A otro Cuando traigo Un bus En este mapa O sea, eso es Porque los destinos Son demasiado largos Amigos Cuando digo demasiado Para los youtubers Pues Porque pues yo sé Que es un mapa Que va muy pegado A la realidad Pues es Es real ¿Verdad? Pero pues es que Tampoco O sea, no me gusta Que se extienda tanto Porque pues a los youtubers Nos va a afectar un poco Pero pues bueno amigos Hay que hacerle Vean Nosotros aquí vamos De basando Encendemos la intermitente Y con mucho cuidado Ahí estamos Eso Ahí le vamos a meter Quinta Oiga, pero si agarra Buen vuelo Ya entiendo Por qué le dicen El coche bala Ya entiendo Por qué es que le dicen El coche bala Y esto de los kilómetros 14 kilómetros No, no, no O será que sí Pero 14 kilómetros De la vida real Que pues bueno Obviamente es bastante largo El recorrido es bastante largo De 14 kilómetros Pero no, no creo que de allí Hasta allá Vamos a ver aquí el mapa A ver cómo vamos Falta Jumbo Y llegamos a Cali Sí, pues Parece que no Parece que no vamos a tardar tanto hoy Parece que no vamos a tardar tanto El día de hoy Y listo amigos Acá vamos a detenernos Un poco Y vamos a meter cuarta En este preciso momento Vean la cantidad de árboles Y todo lo que tenemos por ahí En las partes laterales Que dicen Rebasamos a este Pues esperemos que salgamos de esta curva Y listo Apretelo Ahora sí Uy, va a lloveros Mi parecer Hija madre Esperen amigos Ah, ok Sí, sí Los tengo en funcionamiento Están funcionando perfecto Ascendemos intermitente Nos metemos hacia el otro carril Y la lluvia se hace Ya se ve venir 60 kilómetros por hora Yo voy excediendo un poquito El límite de velocidad Miramos a ver que ya hemos rebasado Y listo amigos Volvemos A nuestro carril Ahí vamos amigos Todo perfecto Todo bonito Vean Hija madre La sexta, la sexta Casi no entra Casi no entra La sexta Y listo Ahorita sí Nuevamente Disminuimos La velocidad Ok Bajamos un poquito El ritmo Pero vamos a bajar Otra velocidad más Y a revolucionar Un poco más Porque O sea Me gusta Me gusta hoy Este recorrido Que estamos haciendo Porque no tenemos Tanto tráfico Del lado contrario Veo que en la última Actualización Que se le hizo al mapa Han mejorado eso ¿No? Se han mejorado Un resto En cuanto a lo Del tráfico O sea No es tan complicado Ya viajar Porque pues Aparte de que era largo O sea Tenía demasiado tráfico O no sé si Solo sean puntos Donde en la vida real Tenga muchísimo trancón No sé si sea eso Pero pues yo le veo Parte de mejoramiento En cuanto a tráfico Y yo creo que Hasta ustedes Lo ven Lo ven bastante notorio ¿Verdad? Venga ya Venga voy a disminuir La velocidad Yo me pego Ese acelerador Y cuando ya veo Es que voy a 120 kilómetros Hacia arriba Pero pues amigos ¿Qué puedo hacer? Vea la carretera Se presta para correr Y no tenemos tráfico O sea Y cuando llego a las curvas Disminuyo mi velocidad Como cosa normal Entonces si Es bastante Genial Manejar así Y por allá Tenemos un logo De John Oiga pero Las plumillas Me están funcionando Pero no me quita El agua Como tal de ahí Entonces no estoy haciendo Básicamente nada Y vean La Julia ya se hace ver Se hace ver Y cuidado con estas salidas Siempre toca echarles El bocinazo Es mi parecer En el interior Casi no suena Así si suena Es que le tengo Muy poquito volumen A los parlantes Claro amigos Como yo no juego Cuando estoy grabando Nunca utilizo auriculares Por eso es que cuando El perro Enseguida ladra O algo así Me doy cuenta Porque nunca me pongo Los auriculares Solo me los pongo Para jugar Fortnite Es para lo único Porque pues ahí Si es obligatorio ¿Verdad? Ahí si es obligatorio Yo si les encendí La webcam Oiga nunca rectifico eso Cuanto tiempo llevo Con el OBS Y así Y aún no me acostumbro Uy venga ya la curva Acá se pone un poquito tensa Entonces Vamos a bajarle A la velocidad Y entramos En 100 kilómetros Por hora En esta curva Listo Ahora si se empieza A ver el tráfico Así que bajamos Una velocidad Para llevarlo A 1500 revoluciones Y quitamos El freno de motor Ok lo pusimos Vean un Chevrolet Codias verde amigos Ya le hemos traído Ese Ah si Nosotros una vez Precisamente En este mapa Lo trajimos Saben que este mapa Si me gusta Es mucho Para los directos Porque o sea En los directos Si paga Hacer rutas largas Y toda la cosa Entonces para los directos Este mapa Como que me quedaría Genial O sea ya estoy viendo eso Y pues así Descubriríamos Bueno en el directo También descubrimos El mapa Y toda la cosa Y ya pues Es el que se lo pierda Y si ya se va a tener Que ver la hora Ya llegamos a Jumbo Y ahora ya solo Trabajo Eso es como una Eso es como una de las principales Causas ¿No? De los accidentes Que no saben Conservar la distancia Entonces cuando el otro Frena Pum Inmediatamente Llega al otro Por detrás Y lo choca O le daña El bumper Bueno en fin O sea Pueden ser daños Así sea un rayoncito Que le haga ya Eso es un problema Amigos Porque pues Ya depende ¿No? O sea la cara La pintura No es que sea muy barata Que digamos Y si raya un pedacito No le van a pintar Ese pedacito O sea se tiene que pintar Todo el bumper Toda la puerta Toda la lata En fin Lo que tengan que pintar ¿No? Uy vean 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 Eso ¿Eso qué es? Ah creí que era un bug Creí que era un bug Del mapa Y no es como el espejo Nada más El que va haciendo Ahí de esa forma Y yo si creo Amigos Que eran 17 kilómetros Pero de la vida real Vean Quedan 4 kilómetros Y ahora quedan 3 O sea Veo que se le mejoró Fue como esa parte Ya no dice 150 Bueno es que no No había vuelto a grabar Ayer grabé en este mapa Porque tenía un problema Con el juego O sea no me quería abrir El videojuego Después de que Se formateó el PC Y eso Pero pues bueno Se solucionó Y pues apenas Me doy dando cuenta De los avances Que se le han hecho Al mapa La de la ruta de ayer Eh Pues lo pensaba hacer Por la nueva parte Que le metieron Así como de trocha Y toda la cosa Algo bastante entretenido Eh Pero pues como se Pudieron notar En el video O sea El vehículo Se andaba chocando Con todo Absolutamente todo Amigos Entonces pues ya No podía darme ese lujo Uy Hijo de madre Yo venía por acá Mirando el cronómetro Venga viejito Pero acelere más Ese carro hermano Bienvenido a Cali Muchas gracias amigo Por tus Deseos Bueno Me meto al otro carril Bueno Este par de Este par de We Inventan Los dos Tienen la intermitente Derecha encendida Ya la apagaron Vea Este par de We Terminen ustedes La La palabra No amigos Pero que Que lentitud No hay algo Que dé más Rabia y desesperación Que ver que alguien Va adelante Que no lleva A nadie adelante Y que ese man Vaya lento O sea Eso tiene que ser Demasiado Debe dar Demasiada rabia O sea Y cuando uno Va de afán No notan Que todo el mundo Entonces Empieza a atravesarse Empieza a ser el lento Listo amigo Muchas gracias O sea Todo el mundo Anda lento Todo el mundo Ese día va con paciencia Ese día nadie Quiere correr Justo cuando uno Lleva afán Bueno Igual Eso se vive Día a día Solo que cuando uno Lleva afán Ahí si nota Que las demás Personas andan lento O sea Yo he notado eso Porque por lo general En mi ciudad Siempre hay como Esos atascos Así chiquiticos Pero cuando uno No lleva afán Uno no los nota Porque al fin y al cabo Va con tiempo Pero cuando uno Lleva afán Entonces ahí si Uy Como que uno Es bastante notorio El trancón Uy ya vamos A dos mil revoluciones Y si no me he dado cuenta Ahí hágale amigo Cuarenta kilómetros Por hora Pero a pie Otra vez Y vamos a llegar Al terminal de transportes Que eso también Es un punto a favor Que le doy al mapa En fin En resumen O sea Lo que casi no me Agrada mucho Es la distancia Amigos Las distancias Tan tremendas Que se tienen En algunos viajes El día de hoy El viaje No estuvo tan pesado Lo digo otra vez Por lo de tráfico Veo que se le mejoró Un poquito el tráfico Entonces Eso es algo Que me agrada bastante Me gustan mucho Los terminales Las ciudades Las carreteras Tan realistas Que se hacen Pero o sea Las carreteras Que sean realistas Juepucha Esto así es No Este no es Amigos Don de verra ¿Dónde hijo de madres Me vine a meter? De verdad Que creí Que ahí era Vean Terminal de bus Hoy hijo de madres Y yo O sea Para llegar aquí ¿Cómo le hago? Ah breve Breve Land socio Dijeron en En el bronze Amigos De verdad Que creí Que le había cambiado Eso Transportes O sea Entonces Terminal de transportes Yo creí Que eso era Ah Ya me estaba Confundiendo yo Ya ven Ya ven amigos Ya hasta en Colombia Me confundo Ahorita quedan Tres kilómetros más Para llegar A nuestro destino Ya quedan Tres kilómetros más Pero ahorita Si amigos Ya llegamos No entiendo Cómo fui tan distraído Y no mire El logo Del terminal de bus Porque ese logo Ya es bastante antiguo En el mapa Entonces Pues obviamente Lo reconozco Uy no Jue madre Empezó a llover Muy duro Y vean amigos Estas plumillas No nos están sirviendo Nos va a tocar Manejar así Bajamos un cambio más Y yo tengo ahí Estas plumillas Moviéndose En vano Amigos En vano Porque No Vean eso No nos tapa Absolutamente nada La lluvia Entonces vamos Nada más Activamos la La direccional Y ya ¿Cómo ¿Cómo quedamos Sí? Sí Ay Pero adelante Tan berraca la que le quedaba a pegar a los Pasajeros Ya lo miré tarde amigos Ya miré el desnivel bastante tarde Y alcancé a Alcancé a meterme bastante brusco ahí Y listo amigos, hemos llegado a nuestro Destino Ya estamos llegando, yo voy a encender Las luces, venga, 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 acelera, acelera Acelera, 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 antes de que lleguemos Con este man a la curva, ahí están Nos metemos a la curva, 40 kilómetros por hora Adelante va llegando otro bus Pero creo que se debe ir de salida Ese no va a entrar al terminal Como lo voy a hacer yo A ver Esto es otra cosa que me agrada O sea, que se puede trabajar en bus amigos Vamos a ver por ejemplo estos Hacia que terminal se van a dirigir Vamos a ver Mercado de transporte Hasta ahí vagué, vean Uy, jue madre Pero hacer este recorrido ¿Ustedes se imaginan? Bastante largo Pero vean, esto también me agrada Que este mapa Da la oportunidad de jugar Con buses también Pero pues como les digo O sea, un poquito más cortas De las rutas Y uff, sería genial Sería genial Sería genial Sísimo Diría yo Listo amigos Nos fuimos para atrás Y vamos a estacionar este carro Este chachere Como dijimos ayer con el Ford Porque no se nos quiso meter Por la trocha Ay, jue madre Ya, ya vean amigos Este soy yo Reverseando en la vida real Le pego a los carros No me digas como creen Ahí estamos Pues bueno amigos Esto ha sido toda esta gran aventura Del día de hoy Y en realidad Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Nos vemos en el próximo Adiós